Hola a todos, soy Abraham García, ya sabéis que estoy dedicado a hacer genealogías de cripto judíos y si estáis interesados os dejo la página web aquí debajo y este es nuestro encuentro semanal con el Raph Nathameneche para estudiar la parasha de la semana. Raph, ¿cómo está? ¿Cómo estás Abraham? Bien, esperando. ¿Vamos a estudiar la parasha de la semana? Vamos allá, vamos a ello. Vamos todavía. Muy bien, bueno, la parasha se llama Ki Tetze, cuando salgas, y habla de cuando salgas a la guerra, vemos que siempre todas las parasha tienen actualidad por la guerra de este año. Bueno, pero habla de mucha ética y moral que el pueblo de Israel tiene en la guerra. Y tiene un montón de temas, es la parasha con más preceptos de toda la Torah, 74 preceptos hay en esta peroria. Más. Vamos a ver como siempre, vamos a ver todos los temas y después vamos a tocar un tema específico muy interesante. ¿Está bien? Pues bien, vamos allá. Listo. Temas de la perasha, Ki Tetze. Primer tema, preceptos que tienen que ver en su mayoría entre el hombre y su prójimo para el establecimiento de una sociedad justa, misericordiosa, moral y apartándose del mal. Mucho recalca la perasha, apartarse del mal y eliminar el mal. Segundo tema, las normas del soldado en la guerra y las cautivas. La verdad que el primero que puse es como el general de toda la perasha y en verdad así empieza. Las normas del soldado en la guerra y las cautivas de guerra. La relación estable y duradera con su esposa, alegrarla. Y también tenemos en esta perasha leyes sobre el divorcio. La relación que debe haber con sus hijos. No preferir al hijo de la mujer amada por sobre el primogénito. Habla del tema del hijo rebelde. Benzoder humore. Luego hay muchos temas que tienen que ver con el juicio. Un juicio justo. En la nación, ¿no? Que tiene que ver con cosas entre litigios, entre personas, ¿no? Juicios justos. La relación con los bienes de su prójimo. Pesas justas, no engañar, no prestar con intereses y derechos del asalariado. Aquí tenemos los derechos de una persona que es empleado. La relación que hay con la naturaleza. En este tema vamos a entrar hoy. No en todos, vamos a ver en cuál. Hay el tema de injertos y el tema de no tomar a los pichones con la madre. Ese es el que vamos a analizar. El misterio de este precepto. Luego tenemos la relación entre hombre y mujer. Que no vista ropas de otro sexo. Seducción, violación, prohibiciones de todo esto. Matrimonios prohibidos. Prohibición de la prostitución. Tres temas más. Temas de beneficencia. Muchos temas que tienen que ver con la sed acá. Las partes de la cosecha que se dejan para los pichones. Temas de misericordia. ¿Está bien? Tenemos un precepto, el levirato. El famoso levirato. Es un precepto también extraño y muy interesante. Y apartarse del mal y del malvado. Y en este contexto tenemos el tema de destruir a Amalek. Destruir. ¿Cómo debe desaparecer el mal? Bueno, estos serían todos los temas. Sobre ese tema hablamos con Sergio Bucari. En la semana. Si Dios quiere, va a salir la clase. El sábado a la noche la sube. El sábado a la noche él sube la clase. Bueno, estos son todos los temas. Vamos a tocar un tema específico. Que es el de los pichoncitos con el ave. Suena algo muy tierno, pero muy extraño. Voy a leer el texto. Espera que vamos directo a los pesuquitos. Dice así. Si en tu camino hallares el nido de un pájaro, en algún árbol o sobre la tierra, con pichones o con huevos, con la madre sobre ellos, no tomarás a la madre junto con ellos. dejarás libre a la madre y tomarás a los pichones para que te vaya bien y para que se prolonguen tus días. Una misma extraña en el medio de toda esta pera ya es un precepto de la Torah que aparentemente habla de que si va a agarrar a los pichoncitos tiene que espantar al ave. Pero hay muchas preguntas. Por ejemplo, al final dijo para que se prolonguen los días de tu vida. Gran bendición, pero es una bendición que se da sobre cosas muy grandes como honrarás a tu padre y a tu madre. Pero acá, está bien. ¿Qué pasó al fin y al cabo? ¿Espantó al ave y agarró a los pichoncitos? Vamos a ver las preguntas que hay que contestar. ¿Por qué está prohibido tomar a la madre con los hijos? Si es por una cuestión de compasión, entonces tampoco debería permitir comer a la madre sola o a los pichoncitos solos. Acá dijo que quiere agarrar a los míos y que tiene que espantar, pero no sé. A lo mejor van por ese lado, pero a lo mejor hay excepciones. ¿Por qué de esta manera? O sea, porque si tenía que comer a la madre sola o a los pichoncitos solos, está permitido. Entonces, si fuese misericordia, que eso también esté prohibido, no sé. La pregunta, Raf, es si indica que hay que comérselo porque el versículo en sí... Claro, muy bien, muy bien. Que uno entiende como que sí. Y vamos a ver que nada es obvio. Nada, nada. Vamos a ver. Hay que leer, que como siempre estudiamos, meticulosamente. Me da la atención a los versículos. Raf, yo siempre pensé que esta misma nunca te iba a pasar porque yo decía, ¿yo dónde voy a encontrarme? No, y a veces no. A veces te llama un alumno o alguien y dice, mira, en mi casa, en el balcón... Esto, esto me pasa. Me ha pasado tres veces. Tengo la posibilidad de hacer este precepto tan lindo. Vamos a ver que no es tan así como... Tres veces me ha pasado. Otras veces me han venido los pichones a poner en la ventana. Ah, mira. Está bien. Está bien. Vamos a ver. Vamos a ver si ahí de verdad hay precepto o no. Que es lo que la gente piensa. ¿Por qué de esta manera, de esta manera, sí está permitido tomar a los pichones? Porque dijo, si espanta a la madre, puede tomarlos. Es decir, luego de enviar a la madre. ¿Qué relación hay entre la acción, esto de enviar a la madre para tomar a los pichones, y la recompensa? Para que te vaya bien en tu vida y se prolongue en tus días. ¿Por qué una recompensa tan grande por enviar a la madre? Una recompensa de tal magnitud solo fue igualada con el precepto del respeto al padre y a la madre, a los padres, que eso, ahí entiendo, es un mandamiento, es el quinto mandamiento. ¿Se trata de una recompensa en este mundo? Cuando dice, para que te vaya bien y prolongue en tus días. ¿O es en el mundo venidero? Y la última pregunta, ¿qué relación existe con los preceptos que vienen después? Después habla del precepto de que si tenés una terraza, tenés que poner una baranda para que, que Dios no lo quiera, alguien no se caiga. Bueno, pero que es como que saltó de un tema a otro. ¿Qué relación hay? Y la prohibición de hacer injertos también, ahí tenés la prohibición de injertos. Parecerían como que son tres temas que nada que va. ¿Cuál es la relación? Muy bien. Empezamos a analizar entonces, o sea, tenemos, o sea, es el tema de este precepto, hay muchas preguntas de entender el porqué de todo esto, ¿por qué una recompensa tan grande? ¿Qué es lo que pasó exactamente aquí? Y vamos a ver que nos vamos a llevar una lección para nuestra vida. También esa es la idea, ¿no? Con la actualidad. Muy bien. Empecemos desde la Mishná. ¿Qué te parece? La Mishná es la Torre Oral, ¿no? Un buen sitio para empezar. La explicación de los sabios, ¿no? En la Torre Oral, en la Mishná, en el Talmud, explican los Pesuchismos. A ver qué dicen. En la Mishná de Berajot, dice que todo aquel que sostiene que la misericordia de Dios llega hasta el nido de las aves, si alguien sostiene que la misericordia de Dios llega hasta el nido de las aves, es digno de callarlo. ¿Por qué? Pues él sostiene que el motivo del precepto de enviar a la madre antes de tomar los pichones del nido es misericordioso. Y sí, ¿qué tiene de mal a decir eso? Y si fuera es el motivo, entonces no hubiera permitido del todo comer animales. ¿Sabés qué? Sigamos con ese criterio. Entonces, seamos vegetarianos, veganos, ¿por qué está permitido comer carne? Entonces, ¿por qué acabas a decir así y ahí no? O sea, lo que está diciendo Terrabes, si vos vas por ese enfoque, tenés que ser coherente también en otros casos. ¿Está bien? Por otro lado, esto no quiere decir que el precepto no tenga una razón de ser. Ahora, este está diciendo el que piensa de esta manera no es correcto. Ahora, Terrabes dijo que no dijimos que estemos de acuerdo 100% con el RAB, pero Terrabes da una opinión, no dijo que todos los rabaníes piensan así. Él dio su opinión. Ahora, ¿esta opinión dijo que no tiene sentido el precepto? No, dijo que no por ese lado. Por otro lado, esto no quiere decir que el precepto no tenga una razón de ser. ¿Qué prueba tenemos? Prueba de esto es que en el Talmud hay otra opinión por el cual se debe callar al que dice que la misericordia de Dios llega hasta el nido de las aves. Pues esto trae discordia entre las criatoras. Hay otro, otro dijo, yo también estoy de acuerdo que no hay que ir solamente por ese motivo o por ese motivo, porque si vas a decir que Dios tuvo misericordia sobre los pichoncitos de las aves, estarías provocando discordia entre las criaturas de Dios. ¿Por qué? Pues cuestionarían ¿por qué a las aves las protegió y por el otro lado permitió matar a otros animales para comer? Es parecido, pero diciendo, mirá, acá también lo permitió. Entonces, ¿está bien? Ya. No dijeron que no tenga sentido, dijeron que no los convence este motivo. La verdad, yo hubiese ido directo a este motivo, pero vamos a ver, ¿está bien? No obstante, podríamos cuestionar en el caso de que tome a los pichones solos y envíe, no, vamos a dar explicaciones que dieron. Una explicación, hasta ahora te traje la Mishnah, ¿eh? No dije que es categóricamente el motivo, dije que hay un rabo que dice así y hay otro rabo que dice así. Vamos a ravenís más cercanos a nosotros, Rishonim, Rabí Abram y Benesra, ¿está bien? Un rabo grande ese faradí, español. Él dice, la mejor prueba de que el precepto tiene un sentido es que los comentaristas buscan motivos al precepto, primero. A lo mejor hagamos una introducción, que lo dijimos muchas veces, pero no existe que Dios diga algo que no tenga sentido. Puede ser que a veces nos cueste llegar a entender todo el sentido, pero partimos de la vez que todo lo que dice Dios es por algo. No existe que Dios ordene algo porque sí. A veces lo sabemos, a veces no, pero por algo es. ¿Está bien? O sea, eso significa todo precepto tiene un sentido de ser. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no hay ninguna de los 613 preceptos que no tengan un sentido. Mira, la prueba, te puedo traer una prueba fácil. Dice que Shlomo Amé le sabía el sentido de todos los preceptos menos una. O sea, que todos los preceptos tienen sentido. El de la vaca roja. Uno dirá, bueno, y la vaca roja, y ahí dice, y Moshe sabía el sentido de la vaca roja. Ya está. Liquidamos el pleno. O sea, Hazal, sabios de Israel, piensan 100% que todas las cosas tienen un sentido de esa. ¿Está bien? Nosotros tenemos que tratar de descubrir. Bueno, ¿qué opinan Rabi, Abraham y Venezuela? Él nos dice que porque está prohibido que es algo muy malo matar a la madre junto con sus hijos. O sea, ¿qué pasa? Si toma los pollitos con el ave, es como que lo estoy llevándomelo para después comérmelo, ¿no? Para tenerlo. Entonces, si voy a matar a la madre con sus pollitos, eso es muy malo. En cambio, si deja vivir a la madre, por lo menos dejamos que esta especie pueda seguir procreando. Pues la madre puede tener otros pichones. ¿Está bien? Según la opinión de la verdad, ¿por qué la Torah lo prohibió? Es como que es muy cruel lo que estás haciendo porque estás dejando como liquidando a la especie. Bueno, la especie, es la madre con sus pechositos, pero si tomarlo y dejando a la madre, eso no está tan mal, eso no estaría prohibido. O sea, el motivo según él es como que la Torah cuida de la especie. Como que Dios cuida de la especie, ¿está bien? Pero Raph, hay dos argumentos. Uno es el sufrimiento de la madre junto a los hijos y otro es la continuidad de la familia, digamos, no ni siquiera de la especie porque otros pichones va a haber por otro lado. O sea, sería la línea genealógica de este nido. Sí, no, claro, él dice, mira, esto es un ejemplo de que sería muy cruel como que a la madre con los hijitos. Entonces, para mantener esta especie espanta a la madre y la madre tendrá a otros hijitos. Obvio que no está diciendo que con esto y haciendo esto no dejaste toda la especie que desaparezca. Es un ejemplo chiquito, pero es como para mejorar que no tengas una midad, una mala cualidad muy cruel como que dejaste sin madre y sin chicos contra la especie. De nuevo, hoy me corrijo, no sé si Rabea Dionisa está entrando tanto en el punto de la misericordia, sino es la Torah cuida a la especie y por eso no quiere que hagas eso. Obvio, en un ejemplo, ¿no? Es verdad, a mí tampoco me convence, a mí tampoco me convence. Se parece un poco ahora, al decirlo, a la misma de la leche y la carne, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, a lo mejor lo relacionamos. O sea, habría que ver mis bots parecidas y ahí a lo mejor agarramos la línea. Eso es lo que quiero hacer. Ok. Barujat Adonai, Eloheno Meleja Olam, Shakol Nia Vida. Amén. Ya cerra la ventana que me está dando el reflejo. Gracias. Que me da el sol de caray y me da la pata. Dice aquí. No obstante, podríamos cuestionar a lo que dijo a Rabia Braimeneza. En el caso de que tome a los pichones solos y envía a la madre. Según la alajá, luego que tomó a los pichones, después de un rato, está permitido tomar la madre. Ah, entonces, digamos que la espantó. Tomé a los... ¿Vos querés decir, Rabia Braimeneza? ¿Ves? Para que no desaparezca la especie. Bueno, entonces según tu criterio después yo no puedo agarrar a la madre. No, según la alajá se puede. Ah, entonces no. Entendés la pregunta. Para. O sea, la alajá pregunta a lo que está diciendo él. ¿Por qué? Después de un rato él puede tomar a la madre. Según esta opinión, esto no debería estar permitido, pero sin embargo sabemos que no está prohibido. Por eso no nos convence tanto esta opinión. Según Ramban, Najmanides, dice que el motivo es para que el individuo no tenga un corazón malo, que no sea piado. O sea, la Torah quiere mejorar tus cualidades morales. Si te va a dejar hacer agarrar a la madre con los choncitos al mismo tiempo, la verdad que estás teniendo un corazón cruel y la idea es que vos no tengas nunca un corazón cruel. De nuevo, la Torah se preocupa porque tengamos un corazón sensible. Najmanides sostiene que los preceptos son para nuestro bien, no son para Dios, son para el bien del individuo, ya sea o para adquirir una buena cualidad, como en este caso, o para adquirir una idea verdadera. Mirá, Ramban la tiene bien clara, dice, mira, todas las 613 presentes lo divido en dos grupos, o que el presento te da un bien, te mejora una cualidad moral, o que el presento te enseña una idea verdadera. O esta o esta. Yo pienso que este misba se encuadra en las misbots que te mejoran tu personalidad. ¿Cómo? Porque si te dejaría hacer eso, eso es cruel. Y queremos trabajar sobre tu buen corazón. ¿Está bien? Fue un tema de misericordia, ¿no? No, de trabajar sobre que tu corazón sea corazón bueno. ¿Está bien Ramban? Esto fue Ramban. Maimonides. Guía de los perplejos. Tomo 3, capítulo 48. Son todos los capítulos del tomo 3. Al final, son el sentido de las misbots. Son capítulos que hablan del sentido de las misbots. La dividen en grupos. Ramban, en la guía de los perplejos, dice que quitarle a la vida a los animales para alimentarse, presta atención, es algo necesario. La Torah permitió a veces quitarle a la vida al animalito, ¿no? Se hace la yequita y se come carne. Porque el ser humano, la Torah ve que el ser humano está por encima del animal, tiene el Selemeloim y necesita alimentarse. Pues el ser humano se alimenta de granos y de animales. No obstante, se le permitió alimentarse de animales pero utilizando el método que menos haga sufrir al animal. Ramban te explica. Por un lado, está permitido esto. Y por otro lado, le buscamos lo que sufra lo menos posible. A pesar de eso, nos prohíbe matar a los pichones delante de la madre. ¿Por qué? Pues el animal sufre mucho cuando ve que se muere una de sus crías. Podríamos pensar que al ser que los animales no tienen intelecto, no sufren al ver morir a sus crías. Esto no es correcto porque el tipo de amor que tiene la madre por su pichoncí, por el hijito, no es, no viene del intelecto. Viene del sentimiento. Y ese sentimiento que también tiene que ver con la memoria y con ciertos instintos, los tienen también los animalitos. Entonces, si vos le sacaste al hijito, el animal sufre. No es un tema de intelecto. ¿Se entiende? Sí. Y entonces, y la Torah no quiere, la Torah no quiere que haga sufrir a la madre de que le sacaste los pichotitos. Ahora tengo que contar, bueno, pero espantándola, vamos a ver cómo lo explico. Es por eso, primero lo compará con la yejita, que nos permite hacer yejita al corderito y a su madre en el mismo día. No. Es por eso que tampoco hay, dijimos, busquemos un presento parecido de la madre y el hijo. Tengo la madre y el ternerito el mismo día, está prohibido. ¿Está bien? Es por eso que tampoco nos permite hacer yejita al corderito y a la madre. Pues puede pasar que mate. Porque está prohibido hacer lo mismo día. No necesariamente va a ser delante, pero puede ser, como está permitido. Puede ser que mate al cordero delante de la madre. ¿Y qué? Y no, y la Torah no quiere que el animal sufra. Ah, de nuevo, hay cosas que son básicas, que la Torah, que al ser humano lo ve por encima del animal y se lo permite. Pero siempre buscándole lo menos de lo menos de lo menos el sufrimiento. Y si puedo hacer que no sufra nada, que no sufra nada. Porque a Shem le interesa que el animalito no sufra. ¿Entendiste cómo va Rambam? Rambam sí que va. Pero va un poquito más que Rambam. Rambam iba al corazón, que no tengas un corazón cruel, ¿no? A la persona. Rambam dice todavía a que Dios le interesa el animalito. ¿Entendés? No solamente, obvio, que si yo lo hago así también voy a mejorar yo. Pero también, no es que me importa el animalito y solamente el ser humano. No, me importa que el animalito no sufra. Y ahora lo vamos a explicar. Espantante, es como que el ave si lo espantás y no ve que quitaste lo pollo, es como que tiene menos memoria. Habría que ver eso. ¿Viste que a veces dicen memoria de pez? ¿De pez hay una? De pez, memoria de pez. Tiene cuatro segundos de memoria. Ah, muy bien, las aves. El pez. O sea, una vez me pasó a mí que en el segundo piso entró una paloma y de repente yo escucho pum y bueno, ya no sabía que era una paloma y voy al segundo piso y veo que, pobrecita, se chocó con el cristal y no pudo salir. Y yo digo, pero si entró, si entró, ¿por qué no salió por el mismo lado? ¿Por qué? Tiene cuatro segundos de memoria. No, no, pero no las aves, los peces dicen. los peces, bueno, dicen que está, los peces, bueno, las aves igual, hay un refrán como memoria de pollo o memoria de a, como que es mala memoria porque no tienen tanta memoria. Entonces, según esto, si fue así en la naturaleza, al espantar el ave y al no ver el ave que le quitaste a los pollitos, sufre mucho menos. La idea es que no sufra, pero espera, todavía no llega hasta el fin. Vamos a ver. No obstante, los animales sufren si lo ven con sus ojos delante de ellos, pero si espanta a la madre y luego los toma, por ser que no lo vio, entonces pronto se olvida la madre y no sufre. Otro motivo colateral que nos ha aportado Maimónides es que al ver que tiene que espantar a la madre y solo después puede tomar a los pollitos y al fin y al cabo estos pollitos tienen muy poca carne. ¿Cuánta carne tiene el pollito? Es poquito. Entonces puede suceder que se arrepienta y desista de tomarlos y así se salvan. Mirá como dice, como que la Torah en verdad, o sea, como que Dios dice mejor sabés que no. En verdad te dejo, porque si tenés necesidad, estás en el camino y no tenés lo que comer, se puede. Pero vas a ser así, vas a espantar al ave y vas a tomar los pollitos. Entonces puede ser que la persona diga, es verdad que necesitaba pero a lo mejor no era tan desesperado. ¿Y qué tengo que hacer? Uy, tengo que espantar. Uy, qué difícil. Tanto lío. ¿Sabés qué? Mejor sigo el camino y no lo agarro. O sea, que fue como una estrategia para que al fin y al cabo no lo haga. Para disuadir. Claro, porque Dios tiene misericordia sobre el animalito y no tiene que lo agarre, a pesar que en verdad sí te deja. En verdad existe la posibilidad. Pero mejor, mejor si podés que no. Raph, me perdí un poco, porque ¿en qué momento asumimos que era para comérselo? Porque no lo pone, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Vamos, mirá el pasucho. Venga. Si en tu camino hallar es el nido de un pájaro, en tu camino, o sea, si es un nido que está en el balcón de tu casa, ¿es? No sé, ¿no? ¿No? No, solamente en el camino. Este es el precepto. Estoy en el camino y ahí veo el nido, también con pichones o con huevos. Puedo decir, para que agarra los huevitos, para que después yo tenga unos pichoncitos para mi campito. No sé, ¿está bien? O sea, normalmente es para comer. Normalmente, normalmente. O quiere llevárselos. Entonces, primero, la misma es solamente en el camino, ¿eh? Y si en el camino tenés que hacer todo esto, a lo mejor es complicado. Y si es complicado, a lo mejor no lo haces. ¿Sabes qué? Al fin y al cabo, ¿qué quería Dios? Que tengas misericordia de la nieva y de la... Que no sufra el ave. Está bien. Usted no lo haces. ¿Entendiste el truquito? A ver. Vamos a ver si nos conviene. No son ni polluelos, no, Raph. Son los huevos. No, dice las dos posibilidades. Ah. Fíjate. Efrojim o Bechim. Ah, ok. Está bien, estoy teniendo dos posibilidades. Pero, ¿verdad? ¿Cuánta carne tiene? No tiene. déjalo. Rambán nos recalca que además de adquirir una buena cualidad, tal como dijo Najmán, deberíamos arribar a la siguiente conclusión lógica. Si vemos que la Torá toma tanto recambio para no hacer daño a un animalito, cuánto más deberíamos tener cuidado de no hacer sufrir a un ser humano. O sea, aprendo y presento. ¿Me dijo que quiera enseñarme? Raph, Raph, se bajó la voz. No sé qué pasa, que no se le oye. No sé qué pasó. Como que se ha bajado mucho la voz. Ahora nada. ¿No me escuchas? Ahora sí. ¿Qué cosa rara? No sé. ¿Está bien? ¿Me escuchás? Bien. Entonces estaba diciendo, repito por si acaso, Rambán nos recalca que además de adquirir una buena cualidad, o sea, además que yo mejoro como ser humano, también, como dijo, deberíamos arribar a esta conclusión. Si vemos que la Torá toma tanto recaudo para no hacer daño a un animal, porque si podés no hacer daño, mejor que nunca hagas daño para que no sepa el animalito. ¿Cuánto más deberíamos tener cuidado de no hacer sufrir a un ser humano? Está bueno el cochequén. O sea, la Torá me está enseñando, según esto, es un precepto que me enseña a ser más sensible. Más sensible y cuidarme de no hacer sufrir a un animalito innecesariamente. ¿Está claro? Eso sí. Porque la Torá sí ve al ser humano por encima del animal y si hay que hacer yejita, se hace yejita. Pero también ahí se hace sufrir de la manera que menos sufre. Y también tengo un precepto de la vaca con el ternerito o la madre con el hijito. ¿Por qué? Porque si lo harías delante de él, podrías hacer sufrir y la Torá no quiere. Y tenemos un principio que zarva el jaín de oraita. Que hacer sufrir al animalito es una prohibición de la Torá. Sigo. Hay una historia que nos habla de este punto. A ver qué te parece la historia. El gran sabio de Vilna se hallaba de viaje hacia el éxito. En aquella época los viajes entre ciudades llevaban mucho tiempo, razón por la cual deberían pernoctar en distintos lugares durante el viaje. ¿Está bien? O sea, dijimos que hay que ser sensibles y cuánto más de un ser humano. Así fue que se dedicó, se decidió que el gran genio de Vilna pasará el sábado en casa de un antiguo discípulo. Cuando el discípulo se enteró que hospedaría en su casa el gran sabio, insistió mucho a su esposa que tuviera en cuenta todos los detalles para que nada saliera mal. Después de todo, no muchas veces se repetiría tan ilustre visita y lo que menos quería es pasar vergüenza delante de su rabino. ¿Está bien? Entonces, ¿qué le dijo a la esposa? Una buena comida, que salga bien, no me hagas quedar mal con el gaón de Vilna. Por fin, el tan ansiado día llegó. Luego de los rezos en la sinagoga, se dirigen a sus hogares y el gran maestro de Vilna se presenta junto a su anfitrión delante de una mesa sabática que relucía por su belleza, pero también por todo el esmero que se notaba que se habían puesto en ella. El gran sabio fue honrado para decir las bendiciones necesarias y dijo, por favor, diga, pero se negó y le dijo al sueño de casa que él diga el kidush. Vas a tonificar el vino, va, el kidush, ¿no? En medio de la bendición el hombre interrumpió abruptamente. ¿Qué pasó? Miró a su esposa con una mirada que acuchillaba y con la cara roja de rabia le grita, el pan está descubierto. O sea, ¿qué vio? Está haciendo el kidush, quiere quedar bien, que veas una luna, y de repente el pan no lo cubrió. Entonces, le mando como, el pan está descubierto. La mujer al principio se puso blanca, luego roja, pasó por toda la gama del arcoísis en su cara y solo atinó a disculparse y correr a traer algo para cubrir el pan. Pasado ese percance y ya durante la comida el gran rabino es invitado a deleitarlos con una de sus sabias pláticas. El maestro acepta y comienza a preguntar ¿cuál es el motivo por el cual se debe cubrir el pan cuando se recita el kidush el sábado sobre el vino? ¡Oh! Y todos la esposa y el esposo ¿qué va a decir al rabo? Va a decir el motivo ¿por qué se cubre el pan? El anfitrión dirigió una mirada de reojo a su esposa cuyo mensaje era obvio deberías prestar atención así aprendes para la próxima. La mujer continuó colorada escuchando silenciosamente. El maestro explicó que todo el motivo es para que el pan no se sienta aberdonzado ¿eh? El pan ¿por qué? Pues normalmente al ser el pan el alimento por excelencia suele tener la prioridad al momento de bendecir los alimentos o sea normalmente si yo tengo amotzi por el vino y boré periagiefen por el pan y boré periagiefen la bendición del vino ¿qué tendría que decir primero? En un día de semana pan no se dice primero vino porque siempre por el orden de las bendiciones ¿te acordás en tu bichuat que habías hecho el ceder justo con Sergio Bucari que es Bacari había el ceder bueno entonces ¿qué viene primero? en verdad si es algo de trigo o algo de avena cebada centeno trigo espelta la verás a primero entonces yo tengo que decir primero amotzi no pero ¿por qué el shabat hacemos al revés? medio raro ¿no? ahí va pero el día sábado al bendecir el día lo hacemos primero pero los sabios dijeron que hay que bendecir el shabat con una copa de vino entonces para que el pan no se avergüence y se sienta rechazado porque lo desplazamos por el vino lo cubrimos para que no sepa para que no vea lo que pasa entonces mirá lo que hacemos cubro el pan para que el pan no se avergüence ahora el pan es harina y agua que el pan siente ¿qué siente el pan? entonces ahora bien pregunta el sabio el gaúl de Vilna ¿creen ustedes que un poco de harina con agua realmente sabe lo que sucede o lo que nosotros decimos? obviamente que no pero acá va la conclusión si tratamos de ser sensibles si tratamos de ser sensibles aún con un poco de harina con agua para que no se avergüence ¿cuánto más deberíamos ser sensibles de no avergonzar a una mujer dedicada que se esforzó tanto para honrarnos con una mesa tan bonita? deberíamos poner atención en lo que las costumbres nos enseñan para así poder ser más sabios concluyó el rabino imaginate ahí la mujer lo mira al esposo a ver si aprendes o sea al fin y al cabo todo esto era una costumbre y por esa costumbre ella la avergonzó él la avergonzó a ella ahí sí pasó por una previsión de la Torah ¿por qué no avergonzar? y solamente y todo el objetivo de la costumbre era enseñar a no avergonzar ¿entendiste todo al revés? o sea miren como que hay prestar atención a la cosa que hacemos ¿a qué vino este cuentito? al tema que decimos antes que si la Torah quiere siempre mejorarnos como seres humanos ver la creación de la mejor manera ser bondadosos y si a veces hasta te lo hacen cosas tan en detalles tan chiquitos obvio más y más y cuánto más con seres humanos el Midrash nos cita distintos casos en los que podemos apreciar entonces según esto sería el motivo que entraría en la misericordia de Dios con la creación ¿no? porque queremos que el ave no sufra a ver si tenemos otros preceptos parecidos el Midrash cita distintos casos en los que podemos apreciar la misericordia de Dios con los seres humanos uno de ellos es que no se nos permitió circuncidar al bebé sino hasta después de los ocho días para que ya sea lo suficientemente fuerte y no haya un peligro de vida vemos también su misericordia con los animales cuando nos prohíbe matar al cordero y a su madre en el mismo día y con las aves cuando nos prohíbe tomar a los pichones delante de su madre de este Midrash en este Midrash está claro ¿te acordás que había un rabo que dijo que no estaba de acuerdo con este motivo? pero el Midrash sí está de acuerdo es que sí el Midrash trajo este motivo según este Midrash vemos que para algunos de nuestros sabios el motivo del precepto sí tiene que ver exacto con la misericordia otro Midrash que ilustra este punto es aquel que nos relata un suceso que aconteció con Rabí y Eudá a Nacer una vez una vaca era llevada al matadero se escapó y se va a esconder detrás de Rabí ¿está bien? está la vaquita se escapó y se va a esconder cuando el Matarife se acercó para atraparla Rabí Eudá le dijo a la vaca que no se esconda detrás de él pues para eso fuiste creada o sea él habló muy irracional como que la vaca como que pobre protegeme bueno pero sos un animalito y a veces se come la carne y bueno ¿qué le contestó el Rabí? para eso fuiste creada mirá lo que pasó cuando de los cielos vieron que Rabí y Eudá Rabí Eudá es el que escribió la Mishnah estamos hablando de un Rajigán Rabí Eudá así no se apiadó de la vaquita le hicieron padecer a Rabí Eudá dolor de muela 13 años si cuando tenemos dolor de muela no se aguanta y por favor imaginate 13 años dolor de muela pero ¿por qué Dios lo castigó tan drástico? vamos a ver este dolor cesó cierto día en que un ratoncito escapándose de un hombre que lo perseguía para atraparlo se escondió entre los pliegues de la ropa de Rabí Eudá otra vez ahora 13 años después ese ratoncito se esconde detrás cuando el hombre se acercó para matar al ratón Rabí Eudá detuvo a aquel hombre y le dijo que deje libre aquel ratón en el campo que se apade de él ¿por qué? porque Dios se apiada de todas sus criaturas a ver si agarrás el pasú que es un pasú que decimos todos los días en el ayer hay de Jehoveteja Rahamab alcohol ma'asab vamos a traducir palabra por palabra Rahamab es su misericordia de Dios ¿no? ¿sobre quién es? alcohol sobre todo ma'asab sobre toda su creación o sea que la misericordia de Dios no es solamente sobre el hombre también es sobre los animalitos está bueno el pasú es una prueba buena este pasú es prueba buena que es así que es verdadero nada más que nosotros metimos el objetivo de este precepto en eso que es verdadero que Allem tiene misericordia sobre la creación Rahamab alcohol ma'asab en ese momento de los cielos decretaron que Rabí Euda fuera curado de su dolor de muelas o sea cuando él fue estricto y no captó la idea Dios dijo para vos sos un Raham gigantesco y así le decís a la banquita ah no castigo por lo que dijiste lo de muelas antiguo por lo que dijo cuando de nuevo mejoró hizo el ticún ahí se le fue el dolor de muelas que entendiste que Dios es misericordioso con toda la creación no debemos olvidar que uno de los atributos con los que nos referimos a Dios siempre es a Rahamán como decimos a Rahamán a Rahamán ¿qué es a Rahamán? el que tiene misericordia el que ama es decir misericordioso ¿el motivo? bueno todavía no contestamos ¿por qué le da una recompensa tan grande? ¿está bien? y también el contexto lo que viene al lado ¿está bien? la de la baranda pero Raf antes de seguir adelante a ver o sea hablamos de misericordia y misericordia que es como porque a mí estas palabras tan grandes siempre me suelen perder o sea bueno es una palabra muy grande vamos a decir amor que tiene amor o bondad hacia y no hay hacer sufrimiento espera de nuevo dentro de la creación el ser humano está por encima del animal que quede claro entonces a veces la Torah va a permitir que se coma pero va a decir que sufra lo menos posible y si se puede que no sufra nada que no sufra nada ¿por qué? porque Hashem ama a la creación y no quiere la ama tiene misericordia no quiere que sufra o sea Dios quiere que nosotros aprendamos a tener misericordia así como Dios es misericordioso pero no parecería más que lo que no quiere es bondad no el sufrimiento lo que no quiere es el sufrimiento el sufrimiento animal parece o sea sí acá no quiere que el animal sufrita o sea la madre va a sufrir y yo no quiero que eso pase por eso te pongo una misma que si lo vas a hacer lo vas a hacer de esta manera porque no quiero que sufra la mamá cuando le quites a los pichoncitos y entonces uno podría decir que hasta tanto le interesa a Dios eso y la respuesta no te va a hacer sí no sé sí pero la conclusión lógica Raph parece ser que si le interesa tanto el pajarito le interesará mucho más lo ser humano ¿correcto? o sea el sufrimiento humano sí acá sacamos el colche y si esto es importante más y más y más el ser humano que tiene el Selemeno que fue creado a imágenes semejadas y cuanto más yo también tengo que ir en este camino de Dios y cuanto más si en este punto si es con otro ser humano o sea tengo que tener un corazón bueno un corazón empático un corazón sano un corazón con misericordia o sea vamos a ver las conclusiones serían yo no puedo hacerle la misma mía como persona es no hacerle sufrir a ningún animal tampoco hacer sufrir a ningún hombre pero también pero también refleja que a Hashem le importa el propio sufrimiento mío ¿no? sí le importa que que yo no sufra que el hombre no sufra o sea Dios quiere que no sufra Dios no quiere el sufrimiento siempre hay límites porque puede haber otro valor que venga por encima y eso hace que esto no pero este es un es un pilar es un pilar Rahamab Alkol Mahasab es un pilar de Dios Rahamab Alkol Mahasab Dios maneja el mundo con Rahmanut obvio obvio que a veces puede haber otro punto que sea Mishpat justicia y que puede ser que también esto prevale porque básicamente tiene que haber justicia antes que todo o sea no por Rahamab no voy a castigar al malvado ¿entendés? hay que tener misericordia ah entonces el malvado no 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 acá viene justicia justicia después tenemos misericordia sobre el que lo merezca no lo merezca inclusive a veces también hacemos descuento por está bien ¿entendés? pero también tiene su su límite ¿no? a ver a lo que voy es que espera voy a decir algo más y después lo voy a decir no debemos el motivo por el cual se le otorga esta recompensa para aquellos que cumplen este precepto es para que reciba exactamente acorde a la misma medida con la que él se condujo así como él se preocupó por la creación y la mantiene y no es destructivo de ese mismo modo Dios se apiada de él y lo mantiene con vida entonces es lógica vos reservaste la vida vos ¿te importó eso? entonces yo también te doy más vida porque vos sos socio fiel de lo que yo quiero en la creación entonces te doy más días de vida como el respeto al padre y a la madre también ¿está bien la lógica? ok vos te preocupaste por la vida tenés más vida vos te preocupaste que ser más sensible y así yo quiero la creación entonces yo te mantengo así porque me gusta alguien así en la creación en conclusión vemos que a Dios le interesa que el mundo se mantenga y no haya sufrimiento innecesario claro esto lo vemos también con Noah a principio cuando Dios le dijo que iba a destruir el mundo en vez de tratar de salvar a toda la humanidad Noah se preocupó por él y por su familia para componer esta cualidad ahora tendrá que estar durante seis meses en el arca alimentando y ocupándose de todos los animales hace un año ¿verdad? después de eso Noah era como que se preocupó por él ¿no? y no salvó a la humanidad después que estuvo haciendo un año entero en el arca preocupándose por toda la creación le faltaba ese punto ya pero o sea no salvó a la humanidad porque la humanidad estaba corrupta ¿no? no era fue Dios el que mandó a la humanidad pero el Midrash que critica que no fue hizo de todo para convencer a todos sino que bueno vio que no y ya está cuando lo comparan con Abraham Avinu y Abraham como que iba más entonces dice bueno pero la segunda parte de Noah justo fue el Tikun porque es como que el microcosmos lo tenía en su mano y él tenía que dedicarse a todos los animalitos entonces él se estaba preocupando por todo lo que existe por eso ahí lo llamó Tamim una vez no sé si hicimos esa clase creo que hicimos la diferencia entre las cualidades de Noah no sé si lo hicimos Noah ya había aprendido a cuidar y perseguir a los animales y así se apiada de los animales mucho más lo hará ahora con los seres humanos es por eso que dice que Noah era justo e íntegro en sus generaciones porque dice sus generaciones porque dice en sus generaciones la generación de antes del diluvio él era justo y la generación de después del diluvio fue un poco más que eso por eso lo describe con el término de íntegro íntegro mucho más elevado es preocuparse por todo ¿qué relación hay con los preceptos que vienen? la relación con los preceptos que vienen después continúan con esta misma idea hacer barandas para cuidar que nadie se dañe no hacer injertos mantener la naturaleza y no dañarla ni cambiarla es en el contexto de mantener la creación de una creación buena o sea salvar la vida no mezclar esto porque Dios quiere así estos vegetales no se mezclan los sabios utilizaron este precepto para transmitirnos un valor importante y verdadero así se valieron de la simbología para bueno esto es una contación más pero lo voy a decir después más alegórico según esto que estudiamos no hay hay gente que dice así uy se me presentó el nido entonces yo como vi que él dice que para que se alargue los días de tu vida lo voy a hacer voy a apantar el ave y me agarro los pichoncitos y así Dios se va según lo que vimos hoy no es que es obligación que hay que hacerlo es si quiere ¿entendés el motivo? el motivo si lo quiere no sé si no lo necesita no están los que ven este precepto de una manera muy alegórica y piensan que hay que hacerlo porque en los cielos mueves cosas y así Dios te trae bendición seguro que explicamos y decimos no que hacerlo ¿para qué? están haciendo sufrir sufrir al ave en vano ni siquiera necesitaba los pollitos no porque es un precepto hay que hacerlo no no es una obligación es si lo necesitas ¿no es lo que quiero decir? sí como que si te lo vas a comer prácticamente si no no claro si no lo necesito no y es más según Ramba me entendió que todo es un truco para que al fin y al cabo no lo hagas o sea no es que no es que tengo que perseguir este precepto ¿entendiste? como algunos entienden yo pensé que nunca me iba a pasar y cuando se me puso nunca nunca eché a los polluelos pero lo pensé mucho lo pensé mucho si tenía que echarlo no echarlo o sea le di vueltas claro no muchos pero bueno esto que dijimos está primero leyendo los pesuquines prestando atención que es en el camino segundo que se entiende por el contexto que si lo necesitas si no lo necesitas no y según el sentido que entendimos de precepto entonces obvio que no a menos que lo necesites si no no para qué voy a hacer sufrir a la vez ahora una explicación simbólica para terminar ahora si voy a alegoría ¿está bien? vamos los aves utilizaron este precepto para transmitirnos un valor importante y verdadero a ver se valieron de la simbología para relacionar al ave con el alma a ver la cual tal como un pájaro pertenece a los cielos y está atada a la tierra por medio del cuerpo que la tiene como prisionera y no la deja elevarse es por eso que se la debe enviar para que pueda volar y volver a sus aposentos celestiales y que pueda valerse de sus polluelos los cuales y que son los polluelos los que representan las obras de bien los hijos buenos que haya engendrado los valores elevados sería como todas sus acciones serían el alma es el ave y todas tus acciones buenas y todas las cosas lindas que hiciste en esta vida son los polluelos de forma tal que cuando llegue el día de su muerte y deba devolver su alma a los cielos entonces esos polluelos podrá tomarlos para él pues intermedio pues por intermedio de ellos la sobra de bien y los valores elevados es que se hará merecedor de la vida en el mundo venidero como que ese es tu capital tu capital son tus polluelos tus polluelos son tus bienes tus bienes no es los bienes materiales sino tus obras buenas y tus obras buenas van a hacer que te ganes un mundo venidero más elevado ese es el ave es el alma que se va a pegar al mundo de ellos pero una aplicación simbólica neto no fue lo que enfocamos en la clase pero algo nuevo porque la aplicación de la clase es más racional más correcta a los pies de la tierra y cómo mejor pero esto sería más a nivel valores ideas espirituales ¿está bien? pero de nuevo lo más importante que a mí me cautivó en esta clase que a mí me encanta es ver la misericordia de Hashem a mí me gusta eso ver la bondad de Dios y el amor de Dios que tiene por toda su creación y que no es porque podría decir bueno a lo mejor Dios ama solamente a los seres humanos pero los animalitos los minerales todo lo otro es algo no si Dios creó es porque Dios lo quiere lo ama Dios ama su creación y quiere que se mantenga lo mejor posible por eso nosotros también a la par o como socios de Dios aprendiendo lo que Dios quiere vamos en su misma línea o sea si yo aprendí en esta clase yo me me da empatía de siempre tratar y cuidar muchísimo de nunca hacer sufrir a nadie y a nada ni siquiera un animalito esa es una cualidad muy buena obvio siempre con los límites y los justos siempre manteniendo la justicia y no en una misericordia tonta como decir ¿cuál va a ser el menú que le van a dar hoy a los terroristas? ¿tienen todas las vitaminas? bueno eso me parece medio tontera eso no es misericordia vamos a cuidar al terrorista que mató al que violó y mató y asesinó y acribilló a veces lo cuidamos nosotros somos un poco claro ¿y cuánto dinero invertimos en eso? para cuidar hay personas que sí perdieron el derecho a esas cosas depende de lo que hizo un ser humano si tiene la base la base pero si es un animal y ahí perdió derechos por eso no una misericordia enfermiza la reflexión que se me queda es ¿cuánto estará sufriendo Hashem con el sufrimiento que estamos pasando el pueblo de Israel? podemos decir así claro es verdad muy bien Hashem vamos a decir así pero Hashem no quiere que su pueblo sufra igual enseguida vendría la pregunta pero entonces ¿por qué lo permite? ahora ¿por qué lo permite? tenemos que ver que hay otros parámetros que son importantísimos para Dios para que el mundo se mantenga entonces por eso no se violan todos esos puntos a veces cuando está pasando otro punto como decir está el valor del libre albedrío que a veces Dios no se mete porque el tema del libre albedrío es muy importante para Dios ¿entendés? hay otros puntos pero obvio que Dios quiere que todo esto termine y y y que nosotros vayamos en el buen camino y todo esto termine obvio ¿se entiende? muy bien se entiende muy bien muchas gracias si Dios quiere me trata Jem que tengamos un chapachalón y bueno que el mundo mejore en el camino correcto siempre amén gracias Rafa un abrazo grande chapachalón gracias